muy buenas a todos chicos soy mario soler y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os voy a enseñar de forma definitiva que es mejor volante o mando mando volante la eterna batalla a esa batalla que mucha gente tiene mucha gente no sabe realmente que es mejor no sabe cuál es la diferencia no sabe que realmente hace que el volante sea mejor o peor que el mando yo os lo voy a enseñar vale con otros ajustes 7 desgaste 0 de gasolina para que se vea efectivamente en que cambia vale porque en términos de aceleración son ambos exactamente iguales vale la diferencia viene en el tema de desgaste de neumáticos y un par de cosas más que ahora se verán vale chicos el coche será el nissan gtr el circuito será autópolis y vamos a darle caña porque realmente hay muchísimo que enseñar hay mucho que descubrir muchos mitos que desvelar y allá vamos chicos disfrutarlo con el vídeo y estamos dentro de la sala vale aquí tenéis pop activado sin de con el tema de que sin relajes vale básicamente es el nissan gtr grupo 4 que lo hemos elegido por el tema de extracción 4 desgasta mucho de delante y se va a notar la diferencia que es realmente la crucial una parte de otra que veremos hay dos diferencias cruciales vale entre mando y volante lo cual hace a uno subir al otro vale así que escuchar estar atentos porque aquí os voy a hablar de todo vale voy a explicar todo os voy a explicar por qué y ya os vais a acabar el vídeo claros vale vais a ver claramente cuál es mejor y por qué vale chicos así que vamos a empezar aquí en autópolis sale como he hecho un circuito que conozco bastante bien por el tema de que corro aquí bastante a menudo he hecho la vuelta de el camarón de españa de comunidades la vuelta guía en esta pista con el gr2 con el honda también ruido aquí en el all-star champions y con el toyota supra de grupo 3 así que un circuito que tengo bastante calentito además de que hace una semana rode con el lexus grupo 4 y también lo tengo bastante calentito así que chicos aquí voy a enseñar la primera diferencia vale la primera diferencia brutal entre volante y mando y la que es la responsable de todo lo que pasa es que veáis vale aquí me voy fuera me marcó un gonzalo cada vez con crisis 66 ya he hecho la broma bueno básicamente como veis mirar el volante vale mirar todo lo que gira y lo rápido que gira el volante vale cuando voy con él con el volante básicamente con donde el volante conectado el volante ya puedes girar las manos hiper 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 rápido ya puedes hacer un movimiento de manos brutal lo cual te permite pues eso tener más giro no el coche gira más cuando vas con volante por esa misma razón vale luego compararemos el giro con el mando vale y lo veréis y vais a flipar le vais a flipar porque la diferencia es bastante gorda ya ya veréis yo creo que ya empezáis más o menos a oler más o menos por donde van a ir los tiros vale así que ahora yo me voy a callar un rato os voy a dejar las vueltas vale que hago con él con el mando con el volante si queréis verlas ahí las tenéis las dejo para que más o menos os hagáis una idea vale de cómo es de las vueltas que hago para que veáis que no cambio ajustes y que corro como corro vale obviamente las primeras vueltas van a ser más lentas por el hecho de que no he entrenado nada directamente me he metido ahí con el gtr ahí venga sabe si quien pueda pero veréis que mi ritmo va a ir mejorando con el paso de las vueltas y por eso luego hago una última vuelta con el volante con la pista y es donde realmente se ve se ve lo que pasa aquí no así que nada chicos vamos a voy a dejar esto vale a vosotros para que más o menos lo veáis o mira se me ha ocurrido una idea mejor voy a ponerlo en cámara rápida y ya está así que chicos aquí veis mi vuelta rápida ha sido 52 8 una vuelta primera una primera vuelta un poco mala he fallado en bastantes sitios la verdad y bueno aquí como veis voy rodando bastante cómodo hago la vuelta rápida en la segunda vuelta de neumático lo cual indica que mi primera vuelta ha sido un desastre vale el tema de de esto no tal vez compro neumático mejor ahora y nada vamos a llegar ya al final de la segunda vuelta con la vuelta 3 no y casi hago el mismo tiempo vale 52 8 en la tercera vuelta de vuelta 3 luego mejor tiempo en el primer sector ya veis la vuelta ha sido una asco la primera vale o sea y mirar cómo ellos nomáticos vale voy a más o menos a la mitad de la vuelta 4 y el nomático ya va más o menos por un tercio desgaste vale un tercio si un tercio dos quintos desgaste más o menos y bueno vamos a acabar ya la vuelta 4 voy a dar cinco vueltas vale aunque ha compuesto porque ya era demasiado demasiado ya veis que el neumático se desgasta y ya con eso me da para demostrar lo que demostra vale 54 1 vale chicos es la cuarta vuelta y ahora os voy a demostrar qué pasa cuando lo hacemos con el mando vale 54 1 la vuelta si no ha sido nada brillante la verdad ni 54 1 de vuelta cuando ha sido muy rápida tampoco ya veis que me estaba acostumbrándome un poco al circuito eso pero unas cuatro vueltas ya sabéis chicos suele pasar y bueno vamos a cruzar ya la última que se renunciará un poquito el vídeo si no es que nos dé mucho shock y mi última vuelta es 54 0 a 54 0 en la vuelta 5 esta vuelta ya ha sido mejor vale y mirar mirar como para demostrar que voy con el volante mirar como gira vale es una locura como gira así que ahora básicamente para el clip lo enciendo de nuevo seguimos exactamente la misma situación mismo gasto y mismo tiempo mirar los dos para el vídeo si queréis todo está bien así que ahora sí no te salimos conectamos el mando no ha pasado nada el tiempo sigue siendo el mismo generalmente no ha cambiado nada y ahora vamos ya con el mando vale veis ahí como giro como el coche gira más lentamente y ahora os voy a demostrar vale lo que hace es la demostración de cuál es la diferencia y cuál es la que marca la diferencia entre el volante y el mando vale mira ves estoy girando joystickazos de izquierda a derecha les pego y esticas y como veis no gira tan rápido ni de coña y eso que tengo subir la sensibilidad al máximo vale la sensibilidad está puesta al máximo del del por del mando del joystick pero es un joystick entonces no gira tan rápido que tú tengas y de el indicado obviamente el juego lo regula para que no pegue explicado y el coche no sea instable porque si no el coche sería instable de narices vale entonces por esa razón el joystick no lo ponen tan tan así tan lento entonces cuando tú gira de izquierda a derecha y esticazo y esticazo no va a girar ni de coña pero es que ni de coña va a girar un mando como un volante por esa razón vale y ya por esa razón por esa misma razón que os acabo de enseñar ya vais a ver que el mando ya está en desventaja vale pues ya está ya desventaja ya ahora mismo si los dos son iguales en términos de desgastes vale ahora veréis por qué digo los desgastes y ahora veréis por qué puesto desgaste en la en la carrera está vale en términos de sin desgaste ya el mando está desventaja imagínate que estamos en spa con el gtr de grupo 3 que es un coche que gira prácticamente con un coche rápido pero complicado de meter en curva bueno en spa en el estudio orrus vale en orrus el gtr no lo puedes medir a todo no puedes cuando matico duro y con mando a tope no puedes meter el gtr claro cuando ponés el volante pues volantazo a la derecha y entras oro el gtr entra solo tienes que clavarlo bien tienes que girar en el momento justo pero el gtr puede entrar a tope en orrus con tu voz con volante con mando ya te digo yo que es imposible y si lo haces vamos te hago una donación de ya te digo yo que a ver yo creo que si eres dios y clavas el timing y tal pueden meterlo que estaría un poco fuera y que te penalicen pero ya te digo yo que con volante es mil veces más fácil por no decir que se puede hacer y como no vale entonces aceleramos el vídeo y como veis primera curva es una escoba de al principio acostumbrarse al mando es un asco vale aquí esta curva también lado como el culo me largo aquí también me voy muy largo aquí también va a rematar no pero ahora veréis que también la lío bastante en esta vuelta y bueno por culpa de eso quiero que sea justo de verdad quiero que sea igual así que salgo entro y quiero rodar lo mejor que pueda con el mando para que realmente se vea se diferencia que se note que se vea que si no tiene ventaja porque es que está en la idea del vídeo no descubrir cuál es más rápido vale entonces volvemos a subirnos al gtr de nuevo rápidamente que hay realmente no es el mando ponemos el mando ponemos nuestra preciada preciosa hermosa cámara trasera con la que llevo cuando es de 2004 gran turismo 3 la cámara trasera es lo mejor que se ha hecho más que con el mando está con el volante no puedo porque es muy raro es una es una vuelta rápida en la en un sector en la vuelta rápida no hago primer sector morado para que veáis que la primera vuelta que hice con el volante es un asco para aquí me voy un poco largo vale pero aún así iba bajando cinco décimas bajando la vuelta creo un 4 o 2 no sé pero el caso es que bajando bastante la vuelta vale y bueno vamos la meta y mejoramos la vuelta rápida del volante una décima fíjate al final el mando parece que hay para que te equivocabas mario parece que al final sí que era rápido vamos a ver esta vuelta vamos a verla porque veis que la hago bien vale si algo de esa curva perfectamente pero muy bien tomó esta curva muy bien como entrenamos nos metemos de madre por no decir otra cosa pero no hemos dicho no así que bueno da igual entonces vamos a llegar al final de esta curva vale frenamos esperamos muy bien y mirar la segunda vuelta 55 nos hemos caído la segunda vuelta de vuelta desde el volante era 52 8 y la vuelta 3 del mando que ha sido perfecta perfecta se ha caído ya bastante de la primera porque mirar el neumático hemos visto que en la vuelta 4 y va por dos quintos no de desgaste pues ahora este vaya por la mitad en la vuelta 3 la vuelta 3 empezamos ya la 4 y ya creo que os habéis dado cuenta ya de qué pasa con el mando porque el mando está tan en desventaja con el volante porque efectivamente el mando está en desventaja o sea el mando es mucho peor que el volante porque mirar el desgaste de las ruedas y como veis porque siempre he puesto vale a la derecha tenéis el reparto de final para que veáis que no hago trampa y que no te desgaste más la delantera para para que tenga razón ni nada mirad mirar las ruedas delanteras como están mirad o sea están pidiendo auxilio quieren que las saquen de ahí lo máximo posible y que las pongas a descansar y que les prenda fuego porque por el mando el mando cuando gira solamente puede girar oa tope o poquito no puedes dejar ese término medio mantenido como con el volante porque el volante gira más no puedes no puedes tienes que girar a tope pegar yo esticazo a la derecha y ese esticazo que pegas a la derecha para entrar a la curva revienta el volante volante vale así que ahora como he hecho la vuelta rápida con él con el mando vale pues ahora voy a salir voy a poner el volante de nuevo y ahora ya como tengo durante puesto el mando durante conectados lo tengo que hacer es entrar a la pista con uno con otro y automáticamente ese control es el caso utilizar no pues sale camarita de capó frenos delante a frenos al cero vale repartir al cero y vamos allá vamos a hacer esa vuelta vale esa vueltita para comprobar que realmente no solamente el mando es más lento sino también desgastamos vale entonces básicamente si alguien nos dice si allí es que alguien nos saca dos segundos de la nada si veis que yo que sé que no podéis pillar a alguien que realmente en una carrera diaria nuestro coche desgasta más que el del otro y no podéis hacer nada para evitarlo que por muchos esforcéis no podéis superar al coche de delante o que aunque tú a la raza perfecta aún así no vas a poder pillar el de volante no puedes pillar de volante con un mando vale si el de volante lo hace mal o si el de volante no exprime a por ejemplo una persona que es de nivel 10 con mando puede pillar a una que sea de nivel 7 con volante a el nivel es algo en plan su nivel de conducción no es el nivel de destreza con el volante vale entonces tú puedes pillar a alguien que sea malo con volante o que no sea tan bueno como tú con el mando tú con el mando por ejemplo a muerte un ejemplo con el mando una carrera muy muy buena que se te dé muy bien e hinchándote hacer con una buena clasificación y echándote a repetir esa carrera a todo el grado defendiendo la posición y ganan todas las carreras en primera posición en una diaria tú podrías llegar a más vale podrías llegar a más de rango de piloto en una carrera diaria que no sea con desgaste porque se con desgaste no entonces ponle que llegas puede llegar a más como puedes llegar pero claro tienes que tener ahí un nivel brutal tienes que tener el circuito que desea que sea una categoría que beneficia al mando como es bueno algo muy importante mientras hago la vuelta aquí a tope para que la veáis no vaya a cortar vale hay de hecho el paso esperada vale el mando puede igualarse más al volante nunca llegar a ser igual de bueno pero puede llegar a igualar un poco más al volante cuanto mayor sea la carga aerodinámica del coche es decir cuanto más gira vale un mando de un volante suele estar a dos segundos está haciendo una vuelta buena como vais a ver que yo voy a hacer la hora con un grupo 4 pues dos segundos segundo y medio segundo y medio vale vamos a dejarlo en segundo y medio así al ojo segundo y medio vale en un gr3 puede ser dos segundos y medio segundo segundo con dos en un grupo dos segundo segundo y el grupo uno puede llegar a ser 05 incluso con grupo uno con mando a alguien bueno con volante le puedes ganar con un mando con un grupo uno vale pero tienes que hacerlo un poco mejor que tienes que hacer los cinco decidas más rápido que en la vuelta si te sale muy bien y lo que no lo hace perfecto si lo hace perfecto y él no pues puedes ganar después de ganarle con un mando en volante en grupo 1 sí y siempre cuando los desgaste no juegan un papel fundamental porque si no estás jodido vale pero así puedes ganar y con el red bull con el super fórmula y con el tomahawk puedes incluso pelear casi de igual a igual vale en una carrera de red bulls el problema es que el red bull pues agarra tanto aunque con el joystick no lo controlas igual que con el volante pero es que un poquito tal por eso intentarlo haciéndolo meteo con a los pilotos de más de volante os reto a que os metáis a spa con el red bull 2014 e intentéis hacer bien o rus os va a costar tenéis que tener una precisión brutal y bueno mirad vale 51 4 hemos bajado la vuelta rápida un segundo con dos en el primer intento vale y mirar ahí como voy con volante porque veo los giratos ha ido capos y para que veáis vale así que chicos ya sabéis que si vais con mando no os rayéis vale no os rayéis porque realmente el volante tiene la ventaja vale chicos y luego puede que venga uno fanático a muerte del mando y diga no es porque con el mando no has corrido tanto como con el volante y estás acostumbrado yo llevo corriendo con mando cuatro meses llevo siendo sin racer en plan como tal ocho meses y cuatro de ellos los he corrido con mando y cuatro de ellos los he corrido con volante de hecho es el momento justo para hacer la comparación y realmente a la gente que tenía mando el volante no puedes hacer nada contra ellos ya no puedes a no ser que ellos lo hagan mal puedes ganar una carrera y tal pero va a estar en desventaja va a estar en desventaja es un hecho aquí es lo he comprobado hasta sabes lo está bastante comprobado aquí en este vídeo simplemente por el hecho de que el neumático gire menos o más y el hecho de poder controlar más la presión con el acelerador con la pedalera con el volante y todo eso el volante tiene la ventaja en este juego porque por ejemplo también hay otros juegos más arcades como pueden ser el Need for Speed o el Forza Horizon 4 donde realmente el hecho de tener un mando no causa tanta diferencia en cambio está el polo opuesto como puede ser el Project Cards 2 o el Assetto Corsa competiciones que son juegos que realmente como los juegues con mando estás muerto o sea no realmente no es el Project Cards 2 como irá con el mando pero el Assetto Corsa creedme que es imposible jugarlo con mando es imposible o sea es demasiado realista y el mando no puede hacer absolutamente nada en el PoderCast 3 de hecho si se puede jugar con mando porque está muy optimizado pero en el resto ni se te ocurra y por último chicos os enseñaré aquí mi volante es un T300RS GT vale edición Gran Turismo con una pedalera diferente ahora lo veréis vale y si queréis que haga un vídeo enseñándoos que me venían sobre algunos volantes y la mejor opción calidad-prez y todo eso si queréis que os hago una review de mi volante directamente y como lo he sentido durante cuatro meses pues ya sabéis chicos decidme en los comentarios y si os ha gustado este vídeo pues darle like suscribirse al canal para no perderos ninguno de los vídeos nuevos aquí tenéis carreras tenéis guías y tenéis más cosas así que chicos nos vemos en el próximo vídeo bye bye